Después de la cosecha, de la vendimia, mi abuelo sacaba la descalzada y caminaba descalzo en los viñedos que él cuidaba como si fueran un hijo más y nada, me quedó esa imagen del contacto de mi abuelo con la tierra y siempre dijo, cuando vuelve a España lo primero que voy a hacer es eso él era argentino pero lo habían criado como un español y nunca pudo venir Llego, juntas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde le codijo tuya es su vida, tuyo es su querer bajo el volón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver volver con la frente maldita la nieve del tiempo platearon mis cielos mi abuelo, que inclusive antes de venir a Argentina fui a la tumba de mi abuelo y dije, aunque el programa no funcione aunque el programa se cancele y yo a Vélez voy a ir como sea entonces fue eso y nada, fue muy fuerte porque sentía a mi abuelo se me vinieron 10.000 imágenes de mi abuelo y la cantidad de veces que dijo, hay que ir a España hay que ir a España, hay que ir a ver a los aportas de España me dio un bajón me dio un bajón con las ganas que tú tenías de pisar descalzo la tierra de tus abuelos ¿por qué te dio el bajón? por eso me acordé, me imaginé a mi abuelo atrás mío, caminando atrás mío y nada, nada, nada me lo imaginé con sus piecitos viejos caminando en la tierra de su padre en serio, te juro que lo imaginé mira, yo te he citado aquí porque ese sitio se llama el nacimiento no sé si has escuchado hablar de él el agua que viene de la montaña llega acá y ahí se distribuye por la ciudad sí, efectivamente aquí empieza todo sí, el agua es el inicio de la vida y el inicio de tu familia y hay un momento en el que tu familia se rompe por la mitad, unos van para Argentina y están los aportas de Argentina y los aportas que se quedaron aquí yo creo que tú eres el descendiente que más sabe sobre su historia porque tienes 24 24 años estudias historia y te has preocupado por saber todo de tu familia ¿qué sabes de la historia de los que se fueron? lo que sé, lo que me contaba mi abuelo lo que me encargué es de formalizarlo o sea, buscar documentos que certificaran que lo que mi abuelo había lo que había dicho que lo pudiese comprobar y la mayoría de las cosas la puede comprobar el que se ha encargado de inculcarte el amor a Andalucía y el amor a la historia es tu abuelo que tu abuelo nació en Argentina mi abuelo era argentino argentino pero fue criado por españoles su padre era español su abuelo era español sus tíos eran españoles ¿y qué sabes tú de ese viaje que hace que alguno de los aportas que viven en Vélez se vayan a Argentina y otros se queden aquí? sé que las condiciones en las que se fueron fueron terribles o sea, estaban desesperados ¿quién iba en ese barco? iba mi tátor abuelo Manuel Aporta Manuel Aporta y el menor de sus hijos era mi bisabuelo José Aporta que tenía 8 meses cuando subió al barco que se enfermó y estuvo a punto de morirse le dieron a punto de tirarlo vivo al mar para que no se enfermaran los demás pasajeros mira abre esto ábrelo, ábrelo esto es un resumen del inicio de la historia de mi familia ese era el barco fue un 29 de septiembre de 1889 y en ese barco iba tu tátor abuelo Manuel Aporta tu tátor abuela Carmen Aporta y este chiquitín de aquí de un año José Aporta José Aporta era tu bisabuelo mi bisabuelo eso, subieron en ese barco y nunca más regresaron no pero nunca olvidaron España se encararon de que sus hijos amaran España y que sus nietos amaran España y sus bisnietos amaran España y más concretamente Andalucía y más concretamente este pueblito donde empieza todo